No lo sé... Uy, se viene jefe... ¿Ves? Es que este mamón... Ya sabía que este iba a ser un... ¿Hola? ¿Dos? Es mejor estos son dos, ¿eh? Bueno, bueno... No me jodas... Es que son dos, ¿eh? Son dos, colega... Bueno, no me quedé... ¡No! Esto va a ser súper difícil... Esto va a ser... Esto va a ser lo peor de este juego... Dos... Es que como odio los jefes... No sé si te pasa a ti lo mismo, pero... ¿Cómo lo son? A ver, entiendo que ahí... Hasta que uno me dispare... Vale... Cuéntame... No, me jodas... Suéltame... Cuéntame... 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 Cividad... Cuéntame... 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 ¡Unaُñ لmia! Selís行... Cuéntame... No... A ver, oh, infidios. Bueno, pues con paciencia, va a tener que ser con paciencia. Vale, siempre hay una segunda fase. Por favor, que sea uno. Vale, que sea uno más fuerte, pero que sea uno. ¡Joder, puta! ¡Joder! Hijo de puta, ¿verdad? Hijo de puta, ¿verdad? Bueno, bien, lo peor era la puñete de la primera fase, la fase primera.